hola hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estaremos haciendo un rico pollo dorado este para eso les voy a mostrar que necesitamos bueno aquí tengo bastante pollo como verán porque voy a hacer un bastantes piezas entonces aquí tengo maicena necesitamos pimienta molida paprika y ajo sal leche mostaza y harina bueno pues entonces les voy a empezar a mostrar aquí en el pollo este les voy a enseñar algo que lo pueden hacer ustedes en casa con la carne de res también esto apenas lo aprendí este con la con la maicena lo que hace uno es que le pone uno al pollo así más o menos oa la carne de res y se quita la impureza de que tiene que trae el pollo se lava bien bonito entonces ahorita lo que vamos a hacer es limpiar nuestro pollo yo ya lo había lavado con agua ya lo había partido pero ahora yo les quiero enseñar esto que yo aprendí entonces este y la carne queda bien bien limpiecita bueno pues entonces vamos a vamos a lavar el pollo vamos a aquí se quita se lava bien bonito con la maicena se quita toda la impureza del pollo y eso es lo que me ha gustado de aprender esto con esto mismo con la misma maicena pueden lavar su su carne de res igual y saca toda esa impureza bueno pues mi pollo también lo voy a acompañar con papas papitas fritas por eso yo también tengo ya descongelando mis papas no las voy a partir yo este solo este compré una bolsa y es lo que yo tengo descongelando ahorita entonces una vez que ya limpiaron bien bonito su pollo que ya le estuvieron pasando por el agua y así miren cómo queda al final el agua entonces eso es una de las cosas que me gusta este está esta maicena porque se limpia bien bonito la carne entonces miren ya aquí voy a tirarme el agua y lo voy a volver a enfoagar entonces voy a seguir echándole agua y lo voy a seguir limpian lo voy a seguir dejando caer el agua hasta que nuestra agua ya quede un poquito más blanquecita entonces ya le dejamos que siga cayendo el agua bueno pues como ven yo no uso huevo para este tipo de pollos muchos 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 a mí la verdad esta receta me gusta mucho el pollo queda muy muy suavecito la piel del pollo queda muy suave miren cómo se ve el pollo bien bien bonito cuando uno la lo lava con él con la maicena queda bien blanquito bien bonito eso es lo que me gusta de lo de la maicena entonces es uno de los tips que les doy con con maicena lavar su carne la que quieras cualquier tipo de carne entonces lo estamos escurriendo porque vamos a ponerle líquido y no queremos este que quede alguna agüita porque el líquido que le vamos a poner y si queremos que penetre en su carne del pollo para que así tenga un sabor bien rico bueno pues entonces ya tenemos aquí el pollo vamos a empezar por el pollo bueno una vez que ya lo lavaron y lo partieron este con un tenedor traten de hacerle hoyitos para que penetre todo lo que le vamos a poner entonces este tratenle de hacer hoyos con un tenedor con un cuchillo con lo que ustedes quieran yo les recomiendo que que lo hagan porque éste queda bien rico la verdad queda bien rico este estuve haciendo este pollo por mucho tiempo casi cada ocho días lo hacía entonces ya después ya se me hacía pues muy fácil hacer este pollo y hacía por mucho pollo por mucho pollo este bueno ahorita quieran ustedes bueno pues si estás haciendo mucho pollo no ni pues la verdad si estoy haciendo mucho pollo pero en otro este hace un año yo hacía yo más que esto entonces pues así le hacemos todo nuestro pollo le picamos todo bien todo que quede bien picadito para que así quede bien sazonado bueno pues yo parece que ya acabé ojalá que no se me haya escapado ni uno y ya queda bien bonito nuestro pollo bueno vamos a comenzar con el ajo vamos a poner a ajo y vamos a ponerle sal siempre la sal es al gusto después ustedes se darán cuenta si les falta sal porque cuando ya le ponen todo todo eso se absorbe este le voy a poner un poquito de paprika al pollo pero más que nada es la paprika la necesitamos para él este la harina entonces este lo revolvemos todo bien que esté bien bien revuelto todo 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 de preferencia este pónganlo toda la noche en el refrigerador toda la noche lo hacen un día antes y entre más tiempo esté este con la leche y la mostaza este pues le da otro sabor bueno pues vamos a continuar ahora con la mostaza la mostaza que hace que la carne quede tan suave igualmente les recomiendo esto que también he aprendido que la mostaza este la carne la hace muy suave muy suavecita hay muchas cosas para que nuestra carne este quede muy suavecita entonces vamos a empezar a batirlo en nuestro pollo igual la mostaza la pueden usar para la carne de res también para que quede pero bueno a mí me gusta usarla mucho en este pollo como ven miren aquí está y ustedes dirán ay no a mí no me gusta la mostaza o sea cómo le puedes estar echando mostaza de eso pues no al final la mostaza ya se pierde ya no tiene ese sabor que que sabe porque la verdad este así comerlo pues eso son son muy poco las personas que les gusta la mostaza pero ya cuando cuando está en un sazón este pues ya es diferente ya no es el mismo el mismo sabor que tiene entonces miren ya aquí lo revolvimos bien bonito ya está bien bonito entonces es así donde vamos a dejar caer la leche y lo vamos a dejar ahí reposando traten de darle un masajito a las piernitas a los muslos y estar ahí y ya miren cómo queda queda bien bonito bueno pues ya terminé con esto ahora le voy a ir poniendo leche le vamos a poner leche entonces más o menos tiene que quedar así seguimos revolviendo vamos a estar revolviendo así más o menos que tape la leche el pollo no que digamos que quede hasta tope que quede nadando no sino que quede más o menos así como les estoy mostrando yo entonces así y ya se deja toda la noche ya se deja toda la noche así que se quede en el refrigerador o en un lugar frío entonces miren ahí ya quedó entonces ahora les voy a mostrar cómo vamos a seguir con la en lo que voy a dejar esto reposando lo voy a tapar y lo voy a dejar reposando y ya voy a enseñarles cómo cómo voy a hacer la harina bueno pues aquí yo tengo la harina ya tengo cuatro tazas de harina este y lo que vamos a hacer es que para la harina necesitamos sal paprika pimienta y ajo bueno entonces vamos a comenzar con la sal la harina es la que le da el sabor al último a ese pollo crujiente que tiene es la harina entonces miren yo le echo bastante porque para mí la harina tiene que quedar un poco media roja no completamente entonces igual de ajo tiene que llevar mucha paprika y este y más o menos así de pimienta y le vamos a revolver si quieren con la mano o con un este con un uno de estos pero yo prefiero hacerlo con la mano entonces bueno pues así yo necesito que quede más roja que se vea un poquito más entonces lo van a revolver bien bien revuelto y va a quedar nuestra harina lista para nuestro pollo le eché otro poco porque quiero que quede bien este en una ocasión yo estuve investigando como se hacía este un rico pollo que probé este y que se llama algunos algunos que me siguen lo conocen porque se llama pollo campero entonces me gustó tanto que busqué la receta y todo la verdad pues todos tienen su secreto para como ese tipo de restaurantes tienen sus secretos de comida pero una de las cosas que sí sé que lleva es este es la paprika la pimienta y pues ya este ya de lo demás pues yo estuve tratando muchas 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 recetas antes de hacer esto porque yo necesitaba hacer este pollo bueno pues entonces este me gustó esta receta y por eso esta se las voy a dar necesito que quede otro poquito más rojo que este solo un poquito más y la verdad ese pollo sabe muy rico muy rico y este y es y he decidido hacerlo como más o menos como ese pollo la verdad no es exactamente la receta pero pero más o menos le vamos llegando por ahí entonces espero que lo hagan que les guste este más o menos la harina va a quedar así una vez que ya revolvieron ya al fondo de la vasija o del bol que están revolviendo no tienen que sentir la sal ni algún a algún polvo del que le le pusimos entonces también cuando cuando toquen su este su harina si sienten algún granito de sal tienen que seguirle revolviendo no se tiene que sentir nada entonces yo cuando termino de de revolver y todo solo agarro una pequeñez de esto y lo pruebo entonces veo si está suficiente de sal o le falta entonces es así donde yo me doy cuenta si le hace falta sal o no le hace falta sal entonces para mí le falta otro poco y pues sigo revolviendo hasta quedar y hasta quedar a mi gusto entonces así ustedes le hacen o si tienen otra manera de saber como como este saber si ya está bueno de sal pues es opción de cada este persona bueno pues igual bueno ahora ya quedó perfecto entonces pues ya mi harina ya quedó lista mi pollo ya quedó este pues pues está sazonándose pues esto lo vamos a acompañar igual con sus papitas pues ya las tengo desfrizando y ahorita yo les voy a mostrar como es que al final lo vamos a freír bueno pues aquí ya han pasado varias horas donde dejé reposando mi pollo para que agarrara un buen sabor pues ya tengo todo preparado para empezar a este a freír bueno pues vamos a empezar con un muslo vamos a ponerlo aquí con una pierna y vamos a empezar con unas cinco piezas entonces pues ya le ponen bien la harina de ambos lados y ya pues miren ya ha quedado y también ya aquí donde los voy a poner a freír ya está lista mi aceite entonces ya es hora donde voy a pasarlos a freír pues bueno aquí está miren entonces ya lo voy a poner yo se tiene que asegurar de que la aceite esté bien caliente para que así se dore bien bonito bueno pues entonces ya voy a poner mi pollo aquí bueno pues entonces ya voy a poner mi pollo aquí ahora voy a poner mis tapas aquí yo compre de pacote porque porque este me gusta mucho las que vienen canceladas entonces este ahorita pues ya nomás voy a poner mis papas a freír también y ya pues vamos a acompañar el pelito con unas papas y ya entonces ya saben que entonces ya saben que más o menos cuando las papas ya tomen las papas ya están ya están yo les voy a mostrar también cuando mi pollo ya esté bien doradito entonces ahorita los los les aviso cuando ya esté bien dorado pues bueno miren ya voy a sacar el rico pollito porque ya está entonces una de las cosas que si están en casita y lo van a hacer en la estufa el palillo el palillo cuando lo entierran en la piel del del pollo este sale como cuando está crudo todavía saca su sangre entonces este ya está bien miren ya no saca nada nada saca entonces este pues ya lo como el muslo que es más grande igual lo picamos y ya no sale nada pues a mi papa todavía le falta entonces este voy a sacar nuestro pollo miren como se ve bien chulo y es como que era nuestro bolito bien rico pues vamos a esperar por nuestras papas miren entonces este ahorita les enseño cuando ya estén nuestras papas porque todavía le faltan las papas entonces ya les muestro ahorita yo seguiré aquí echando más pollo pero voy a limpiar esta que como que saca un poquito del de la harina que le echamos deja ahí el pollo entonces yo lo voy a limpiar y vuelvo a poner más pollo ya igual ya tengo este en mi harina ya tengo aquí ya más entonces este lo voy a poner lo voy a poner la verdad tratenlo de hacer es un pollo que que la verdad a mi me gusta mucho tal vez a ustedes también les guste entonces lleva su tiempo porque si lo dejan sazonar pues ya ven que entre más más tiempo deje sazonando la comida como que tiene otro sabor bien rico la comida pues bueno pues bueno entonces vamos a dejar este ya que se fría también muy bien bien ahora vamos a dejar y voy a caer aquí y las dejo cocinando yo ahorita este espero mis papas cuando deseen ya les muestro ahorita voy a caer aquí voy a caer aquí voy a caer aquí pues miren ya salieron mis ricas papas ya está como de aquí mi plato con el que voy a comer ya es opcional entonces este pueden ponerle este ketchup o lo que ustedes gusten yo aquí aprendí a comer con allá en México nomas comía con con la ketchup y las papas pero como que aquí le aprendí a comer más grasita entonces pues la mayonesa también es bien rica con las este las papitas y también esta salsita que se llama pica más pero si no así está bien rico entonces miren que rico entonces pues ya está listo para para comer el tiempo del pollo me llevo 25 minutos depende es del de la temperatura del fuego donde lo estén cocinando si están cocinando afuera o una estufa depende de como esté tan alto para que se pueda cocinar bueno pues aquí yo también tengo dos tortillas y pues miren la verdad pues que voy a agarrar este pollo y le voy a hacer así y la verdad miren no, no saca ni sangre ni nada ya, ya está bien cocido pues yo voy a disfrutar este rico pollo delicioso mmmm riquísimo la verdad está muy rico y comerlo así miren hasta la bandera de México la hice sin querer miren delicioso son pues la verdad les recomiendo que lo hagan la carne está muy jugosa muy suave miren muy suave está entonces pues les recomiendo que lo hagan espero que les haya gustado y que Dios los bendiga cuídense mucho no 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 no